Sano, para todos ustedes, vea, el parcerito ahí está, inclinándose a hacer artes. Ahí tengo las cintas, los aviones, las palmas, el disco, el avión. Le tiene desde las bicicletas hasta la soya presión, las palmas, y no faltaba el escudo millonario ahí. Y las motos para que vayan a salir. Ahí está, ahí está, ahí está, correcto. Mirá, hacerle los planos, la palma para girar. Eso, la palma. De una buena juega mi yo soy, ¿no? Sí, sí, sí.